Aquí tenemos al chino, ahí está metiendo en la cabeza en unas cajas que nos trajeron para que viéramos unos carritos A veces nos interesaba entrarle por lote a unas cosas para el local No tengo idea porque pues no trato con este tipo de cosas pero les voy a enseñar más o menos Vienen muchas cosas, Maisto, Yada, Hot Wheels Este aquí es uno de los carros de Speed Racer Maisto, tienen más carritos ahí Hay muchos más carros Carros es lo que menos manejamos en el local Sin embargo al chino le gustan los carritos, no sé por qué le gustan los carritos Esto es genérico Miren todos los carritos que vienen Son muchos carros de fantasía, chino Mucha fantasía Estos son los famosos Penny Racers Que les ponías un centavito atrás y corrían Pero este es reciente, son cosas del 2000 Este es del 2005, eso lo hace Takara, increíble Pero Takara se dedicaba a eso también Les voy a enseñar los carritos que vienen saliendo acá Miren, o sea todo lo que hay Hay que unos cuantos carritos Poniendo a los señores que me lo trajeron Pero están fuera de cámara No les he preguntado Si les interesa salir de alguna manera Pero Dove City Old School Creo que ya estoy ubicando Donde compraba este señor Más o menos Este señor iba mucho allá por la 18 calle ¿Verdad? Uno sabes Porque creo que estoy identificando muchas cosas Ahí que un amigo vendía por ahí Que traía muchos carritos de homies Allá por donde los árabes Se dedicó un tiempo a traer carros Ahora ya no, ahora Ahora trae como cosas para Para maquilas y cosas así Miren todos los carros Muchos, ¿ustedes saben de esto? Big time muscle Qué complicado Qué complicado ofrecerte con esto ¿Sabes? Giovanna Wheels Esto es solo esta cajita Ahí vienen muchas Muchas cosas ahí sueltas Vamos a documentar todo Esto es un carrito Es un diecast de construcción Vienen muchas cosas sueltas Parece que sí tenía como Exhibido por ahí Más carrito A lo mejor se le reventó El vidrio por ahí Que habían hecho pedazos Pero Miren Carritos sueltos Big muscle Miren estos llaveros de la shell Llaveros de la shell Esta casa En esta caja de acá Venía este Esta G.I. Jane Es una chatilla Pero creo que no es la que viene adentro Es otra cosa La que viene ahí en realidad Es otra cosa ¿Será la chava? De repente que sí Sí, de repente que sí No la estamos viendo bien Pero la acostumbraron Y le pusieron piezas de un spawn Y le pusieron un sombrerito Esquipulas Hicieron algo ahí de foamy Le pusieron una espada samurai Y otra cosa ahí con luz No sé qué es Este está bonito Ya le está pegando al sol No, no tengo que quitar de aquí Pero si esto no se ha soleado En años La madrid de las piezas Son del 2000 2005 Estos son los inicios De Los inicios de spawn Pero está bien tostado Como que estaba ahí metido No sé a dónde ¿Cuánto tiempo duró el Conan Aquel que tuvimos en el local? ¿O todavía está ahí? Creo que todavía está ahí Ah, no jodas Este es un Conan ¿Esto qué es? No reconozco esto El pancito también Ahora hay que revisar Si todo está Está bien O lo pintó Porque fíjate Que estoy viendo Que a este Le imprimió ese logo De Batman Y se lo pegó con goma Eso no lo trae originalmente ahí Ese sticker tampoco Ese sticker que está de arriba Que dice Thriller Batman No sé por qué se lo puso Ese es de DC Direct Ahí viene Un Predator Está un arma suelta De quien sabe qué Al Predator Le pegó un cuchillo Con tape Aquí afuera Y Oye esto no lo voy a meter A la casa Tiene como que Demasiada vibra De alguien más McFernand Monsters ¿Quién es esta chava? ¿Quién es esta chava? ¿Qué dicen? Voodoo Queen El control remoto Viene Este Mar 5 Que en su tiempo Fueron muy Famosas Estas copias Y se vendían Aquí en Guatemala Las vendían en la 18 calle Este lo destapó Y lo pintó Este flash Está chilero Pero ese casco No sé Me hace como que sea El casco que traía Originalmente ¿Tiene que ser? ¿Ah sí? Sí, sí, sí Esa es la que traía Me lo estoy imaginando Vamos a ver Unos carritos De otra escala Ahí viene un Spawn En caja Viene un Spawn En limitación Otros carritos más Viene Aníbal Lecter Ahí en cajita Otra cosa viene Por ahí abajo Un pedazo De locomotora Aquí viene Una tercera caja Viene Con algunos Carritos más ahí Yo no sé Carritos Perdóname ustedes Aquí viene Otro carrito Que sepa Dios Que marca eso Si es conocido O lo que sea Vienen algunos Matchbox Hot Wheels Así De los Ahí viene uno Batman Este que es como Como esos Drag Razer O no sé Como las llamaban Tiene algo En esta caja Ah sí ¿Qué es eso? Ducati ¿Qué? Ah, eso es como un trineo Vienen muy raros Algunas figuras De estas Pero se dan cuenta Le hizo Una como lanza De madera Ahí Un palillo Que se consiguió Y lo montó En un frasco De shampoo Porque se miraba Muy chilero Admiro la creatividad Del señor En serio Vamos a ver Ahí vienen Varios carritos Esto los agarró Con Con pines Ahí Muchos carros Vean Muchos carritos Muchos carritos Individuales Algunas cosas De loot De Gears Of War Más carros Una bolsa De monogramas Como que era Biker Como que era Biker Chilero Más carritos Son algunas Figuritas Allá Abajo Algunas Miniaturas Se me va a salir Una araña Ahí por favor Señor Dios mío Estas en las alturas Se me va a salir Una araña Ahí me pico Ahí escuché Que cayó Algo Carritos Carritos Hasta la vi No sé No sé Qué decirles De esto Pero vamos a ver En cuanto Cuanto nos lo mueven Miren los Genéricos Que vendí Antes en el local Solo que el señor Pinto Una lapita Ahí de Coca-Cola ¿Qué es esto? ¿Qué trae esto? Hay monogramas Ahí de De Harley También le gustan Las cosas Biker Lleberitos Ahí de Ule ¿Qué es esto? No sé Qué es eso ¿Qué calculaste? ¿Cuántos Carritos Hay ahí? En Blister Más o menos Unos 60 carros Sueltos Habrán otros 40 50 Bueno ¿Te acordás Cómo compramos Los carritos En Ameapac Ahora que compramos La bolsa De 125 Que sales Que traía Hasta 20 Carros Entonces Sueltos Hay un montón Y Vuelvo En escalas Un poco más Grandes Que Eso no Vienen Muchos Vuelven 30 Es unos 10 20 Carros Bueno Nos estamos Animando Con aquellos A que Repete Unos Mil Pesos Aquí Por el Por el Paquetón Va Los carros Por lo regular Los tenemos Estacionados En el En el local Y no se venden Tan rápido Por eso No nos estamos Arriesgando A tanto Ahora No vienen De los más Cotizados ¿Viene un carro De Minecraft? ¿Es en serio? El señor Compró un carro De Minecraft ¿Y por qué? ¿O no? No Eso no es De Minecraft Pero si es Fantasy Vamos Allá Están platicando Se fueron Por allá ¿Qué decís? ¿Me animo? Es que 40 Otros 40 O sea que hay 80 Como 80 Y otros con las cajas ahí dobladitas Hay algunos que no vi en el carro Si hay algunos que no vi en el carro adentro Pero hay que buscarlo con paciencia ¿Vamos? ¿Qué otra cosa? Le entramos ¿Dónde es al negocio? Nos llevamos todas las chivas ahí por mil pesos Y Nos hicieron el favor de colocar otra caja Bueno Nos toca revisar Ahí vienen muchas cosas Que por ejemplo El don Le gustaba costumizar Esto Esto lo pintó Ahí se nota que le echó su esplayazo Porque quería su aeromán plateado Ya veremos Aquí se le puede sacar provecho de acá Es polilla Qué asco Ya me imagino cómo van a estar mis Mis cómics allá adentro ¿Cómo se habrá metido la polilla allá adentro? ¿Cómo se habrá metido la polilla? Se me quedó por ahí ni nada Pero ¿y de dónde sacó el montón de De viruta para echarla allá adentro? A ver A ver Bueno empieza el lento proceso de ver Qué se lleva en esa local Y cómo se recupera esa plata ¿Por qué compro todo esto? Tu papá obra en Maneras misteriosas Mijo Ya llevo el primer alegrón Ahí escondido camuflado Venía este Este Venom no lo tengo Es de los primeros de Este es de los primeros de Toybit ¿Verdad José? Sí Menos mal Como estamos hablando Menos mal No lo costumizó Porque le da por pintar todo Está nítido Dicen que ya alguien más Había metido mano En esta colección Y que se ha llevado Todas las figuras de Manuel Que era lo que me interesaba a mí Sinceramente los carritos Se mueven muy lentos En el local Pero esto Esto alegra un poco la situación También va para Miguelillo Es de Taz McFarlane Es como que Es un homenaje a sus tiempos Dibujando a Spiderman Entonces por eso tiene esa posición El respaldo Miren momentos Entonces se quedan con Miguelito La de y vale 1.50 de dólares Ahora la seguimos poniendo En orden Vamos a Les voy a enseñar Bien los cosas que hay De flecha Y ese Y ese tenedor tostado Que ese hay Miren lo que me encontré Me estoy riendo De todo lo que estamos encontrando Miren ese Spiderman clásico De De las primeras figuras De dicción Que hicimos de Spiderman Miren ese Ese Predator De seguro No era plateado Pero el don Tenía una afición Por pintar las chivas Si se nota Que lo pintó Esto no lo va a quedar así Miren lo que encontré Un batón de policía Miren Y a reventarle la mar A la espalda Él se lo pegó O sea Como eran sus cosas Descubrimos que Quien le puso Una cinta De papel Si Como eran sus cosas Él hacía lo que quería Con ellas Tiene cosas así como Que le gustaban La defensa personal O algo así Hay cosas que Hasta he tenido miedo A tocar O no sé que son Esa Lady Death No la tengo Que da huevo Aquí figuras para mi colección Podrían ser estas Cuatro El Spawn El Venom Ese Spiderman clásico La Lady Death De ahí todo lo demás No me interesa De ninguna manera Un montón de centavitos Estaba viendo si había algo bueno Pero nada bueno Ah miren este Wall-E Miren este Wall-E Bueno Habían 71 carritos No vayan a creer Que eso está sellado Hay algunos que están Algunos que están Como medio destapados Otros si están sellados Aquí hay 71 carritos Así en caja Según contamos Ahorita les voy a enseñar Lo que son los Los Yada En caja Que son otros 15 o 20 Tapa largo Aquí estamos Todavía dándole vuelta A todo lo que tenía Enseñado acá Vi que se me colaron Algunas cosas Como este Bungie Cord Ahí vienen Unas linternas Eh Vienen estos caballeros Son de puro Son de puro plomo No sé si son de plomo O qué Tiene una marca Ahí abajo Dice Vero Veronese Veronese Este es del señor De los anillos Se nota Este es el Nazgul 2004 Este es el Este es un Elfo Aquí vienen Más piezas Veronese Veronese Qué bonito Son pesadas Son de metal Pintura que están secos Desde hace años Miren esa moto Como que se le ha comprado Un bote de spray Y dijo Ya Astemonolo Aquí logró Colocar en cajas Algunos de esos carros Que venían ahí En Blisters Que no encontramos Carros Ya los encontramos Y los situamos Vamos a ver Cuantos días Vienen Big time muscle Miren Todo un poco De eso no De eso no sé mucho En realidad Love City Esto podría jurar Que sea donde los compró Esto lo Esto lo vendían Al promayor Ahí en la En el área De los árabes En la 19-20 calle Conozco Porque me movía Mucho tiempo Por ahí Qué raro Este este Predator Este con su cuchillito Venga Puedo traer La caja Toda Es neca Unos carritos Sueltos Vemos este Que está en basecita Hay Algunos Sueltecitos Ahí a los que le metieron Brocha Pero ya examinándolos Bien poco a poco Se puede ver Qué Qué es lo que hay Para lo que no le hayan metido A lo que no le hayan metido De mano Aunque La mayoría Sí lo ven Trasteado El chino Hoy va a decidir Qué va a hacer Con Con esos carritos Sueltos Aunque siempre manejamos Habrá unos 50 carros Aquí De todo un poco Nada Muy viejito Muchas cosas Son Llaveritos Pero todo esto Va para Luchar Como les digo Unos 50 carritos Habrán aquí Y se van a colocar Ahí en el En el local Bueno ya Acomodamos Todo No Va a ser una ganancia Así como que Muy loca Pero Está abajo Honesto Lo que sí Es que me quedo Con mi Venom Eso sí La hice Me quedo Con mi Venom Con mi Spawn Con el Spiderman Y con la Dama Muerte Que salió allá Me hubiera quedado Con el Predator Normalmente Pero ya tengo Uno de ese color Y no me interesa Tener más de uno Hay un Spawn en caja Spawn en caja Les enseñé Lo que hay aquí Un Spawn en caja Está el Mark 3 Bonus Parts Included No sé sinceramente A qué se refieren Con eso Creo que No sé No sé sinceramente A qué se refieren Con eso Pero Viene esta estatua Del Mark 7 Pero esto Saca aquí en la casa En lo que En lo que se vienen Los carritos Y hay espacio Un Batman Ahí de DC Deck Mira este Batman José Pablo ¿Quién es? No 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 ¿Qué? De la colección De cuando empezamos Se quedó Del Monteverse Sí Este de acá Tal vez me lo quedó Mira quién es Oh Ese sí quedó Sí, ¿verdad? Si les gustó Esta búsqueda Este también Y el que no fue Más búsqueda Más que Algo que me trajeron Aquí a la casa Pues dejen un like Dejen su comentario Y nos vemos En la próxima búsqueda Allá están El inspector de luz Por si los quería ver Hola El inspector de luz No los dejen salir A la calle Porque ustedes Se van a la chingada ¿Verdad que sí? Ahí creo que Eso no le va a gustar A mi mujer ahí Aquí hay otras Cosas que traen En la caja Ahí Estos Carritos Big Time Ese Batman Todo esto Subiera local No es lo que daría Porque Pues ya tengo Demasiadas cosas Y esto No son líneas Que yo Coleccione Así que Los vamos a echar A la caja Y se van Para el local Y aquí ¿Qué es lo que me queda acá? Estos de acá Empacados Y Todos estos carros Sueltos ¿Verdad? Hay muchos carros De base Pero ahí están Las cajas Plásticas Las cajas Plásticas Esos Cubiertas Creo que he visto Unas En esa caja Así que las voy a sacar De ahí Para que haya Como exhibirlos Muchos carritos Sueltos ¿Verdad? Miren que lindo Que bonito Aunque a todos Les echo mano Por alguna razón A todos Les Ahí está el carrito Seguir Seguir ¿Verdad?